Vámonos, cero. Ok. Eloy, prométeme que vas a comer bien estos días. Pues empiezo muy bien. Vale, o sea, no quiero ver la casa llena de pizzas cuando vuelva. ¿Pizza? Hasta luego. Hasta luego, chao. Salí de casa esta mañana sin desayunar absolutamente nada y por supuesto que necesito mi fuel, que es café. Y por ahí a lo lejos estoy viendo en Starbucks, así que allá voy. Bien, voy a coger ahora un vuelo a las 8 de la mañana que me va a llevar a Chicago. En Chicago estaré aproximadamente en el aeropuerto unas 5 horas y estoy pensando en bajarme desde el aeropuerto hasta el centro, que son una hora en transporte público aproximadamente. Y así veo durante un par de horitas Chicago, a ver qué tiene que ofrecerme durante un par de horas. Ya iré a la ciudad con más tiempo. Y después vuelo otra vez hacia Madrid. El vuelo de Chicago-Madrid será más largo. Llegaré a las 8 de la mañana, hora local de allí, hora local de Madrid, pero el domingo. Es como si estuviera 24 horas viajando, pero realmente no estoy 24 horas viajando. Es bastante menos en horas de vuelo. No sé si será un poco de locura ir a Chicago únicamente durante dos horas, pero es que la alternativa es estar en el aeropuerto esperando durante 5 horas. No me gusta mucho esperar. Al final me han hecho facturar la maneta pequeñita y he tenido que meter absolutamente todo el equipo de cámaras aquí en esta mochila. Que esta mochila me está sacando de muchísimos, muchísimos apuros. Eso sí, ahora mismo pesa una barbaridad y está todo como muy comprimido. Recién, recién llegado ahora mismo a Chicago. Yo creo que sí que me va a dar tiempo a ir a ver el centro de la ciudad. Además, ahora que llevo menos equipaje, mejor todavía. Tengo 5 horas para estar aquí, porque realmente la última hora la ponen como hora para montarte para ir al avión. Debe ser que es un vuelo bastante grande. Entonces, a las 4 de la tarde tendría que estar montando en el avión. Si es un vuelo internacional, sobre las... Yo creo que 2 y media, aunque esté aquí a las 2 y media, está bastante bien. Bueno, son las 11, o sea que me da tiempo de sobra, creo. Al menos para estar una hora y comer por el centro y no comer comida basura, que es lo que tienen aquí. Justo ahí es a donde voy. Me acabo de bajar del tren porque parece ser que justo hoy los trenes juegan con algún tipo de retraso. Estaba mirando los aeros de vuelta y han empezado a subir de que tardaba 40 minutos a que tardaba una hora y media. Entonces, no me la quiero jugar porque ya sé cómo funciona esto. Prefiero no perder el avión. Vuelvo al aeropuerto que está justo al otro lado. Cojo otro tren, vuelvo y hago tiempo allí. Mmm, qué pena. Qué pena otra vez en a Chicago. Una tontería he hecho. Una tontería. Lo que más me molesta de volver ahora otra vez a tener que entrar en el aeropuerto sin haber aprovechado realmente el día en Chicago es que tengo que volver a pasar por el control de equipajes. Y me he metido por esta tontería. O sea, absurdo. Segunda parte de la seguridad pasada. Ahora a ver aquí cuándo sale mi vuelo. Son las 12 y media y ya me estoy muriendo de hambre. He cogido el horario americano totalmente. Luego a las 6 que recenar. Ahora toca hacer la última etapa del viaje. Me monto en este avión y llego a casa. Tengo ganas de llegar a casa. Va a ser un viaje así tarde. Son casi 8 horas de vuelo. Espero dormir. Y si no, pues Netflix. Pues ya he llegado a Madrid. Ahora voy a dar la sorpresa a mis padres. Sé que me están echando mucho de menos. Y yo creo que se van a alegrar. Creo que se van a alegrar de verme. No lo sé. Mira. Allí están mis padres. Allí están mis padres. O sea, ¿le querrís de verme? No. Por fin en casa. O sea, ¿le querrís de verme? 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 ¡Gracias!